Niño De la Alameda A la Laguna Y desde Mora Hasta Madrid El Galicanto A cinco marcas ¡Gol! ¡Mujer León! Tú debes campeonar Esta es la hinchada Que nunca parará Este es el pueblo Que siempre tiene goles ¡Vamos León! Tú debes campeonar ¡Gol! Tú debes campeonar Esta es la hinchada Que nunca parará Este es el pueblo Que siempre tiene goles ¡Vamos León! Tú debes campeonar Cuando a la cancha Ya vas a entrar Y la hinchada Te va a alentar Y tus rugidos Ya se escuchan Ya va a salir León, León, canción De la Alameda A la Laguna Y desde Mora Hasta Madrid Del Galicanto A cinco marcas Todos cantamos Una sola canción ¡Gol! 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 ¡Gol!